Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rap Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Que se acasen tus penas Sí, sí, sí